Hola, hola, hola. Buenos días. Feliz fin de semana, amigos. Otro día más en el Tour de la Obra del Estadio Santiago Bernabéu. Sábado 4 de marzo 2023. Un día más, un día más. La Obra. No hay directo porque he considerado que es mejor hacer un vídeo cortado con los avances, con los detalles que tenemos para hoy, para cerrar la semana. No hice el vídeo de la noche. Así que hablamos de todo porque Andrés se ha ido hoy y ayer hemos tenido que hacer más cosas para preparar su viaje hacia Uruguaya, de vuelta. Arrancamos el Tour de aquí con una imagen espectacular del Paseo de la Castellana Lateral Oeste. El Tour de Sede Campeones, amigos. Fondo Norte con el lateral oeste. Aquí sigue con los preparativos para el soporte de las futuras lamas que serán colocadas. Una imagen espectacular. Muy amplia la pantalla. Tour de Sede Campeones. La primera cosa importante es que se están colocando lamas, amigos, en el lateral este. Se ve un poco mal porque aquí hay muchas cosas, las casetas y más cosas. La plataforma esta, los cuerpos de andamio y muchas cosas que nos permiten una vista muy buena. Pero lo que es seguro, lamas, se está colocando lamas en el lateral oeste. Es bastante material aquí en esta zona de la esquina del lateral oeste con avenida Concha Espina, fondo sur. Bastante lamas, material, material, más material. Y aquí se ve la zona donde se están colocando las lamas en el lateral oeste. Bien, 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 bien. Bien, vámonos. Y vemos actuando por detrás de las lamas. Operarios. Una, dos maquinarias. Hay otra maquinaria repasando el soporte de las guías verticales. Una vista muy amplia desde la torre B de Buenos que Somos. Fondo sur, lateral oeste. Bonito, bonito. ¿Cuál es tu zona preferida? Esa es la pregunta de este video. Y vamos a tener dos videos, exterior e interior, cortitos, con detalles de la obra. Esta grúa creo que está ya trabajando. Le hemos visto ayer que se preparaba para trabajar. Supongo que está con las tijeras, con las uniones de la acecha o con una ola con obreros. Esto lo vamos a ver desde el interior. Saltan chispas, saltan chispas, saltan chispas, saltan chispas. Un poco abandonada esta montacarga nueva. Aquí pegada la torre A de Ancelotti. Y torre, torre A de Ancelotti. Muchísimas lamas, muchísimo material aquí en esta zona. La torre A. Muchísimas lamas. Una vista muy bonita de la torre A de Ancelotti. Lateral este. ¡Guay! Que curva más bonita. Y fondo sur. Nada, nada, nada. Todavía no se está colocando lamas en esta zona de laterales. Tenemos bastante material aquí, pero nada. De momento, nada. Demasiada tranquilidad hoy. Veo tranquilidad en esta zona. En la zona más activa de la obra, en el lateral este. Estamos ahora mismo en la zona de la... Plaza Sagrados Corazones. Y veo demasiada tranquilidad. Plaza Sagrados Corazones. Andamios. Es la única parte donde hay trabajadores. Señores, se trabaja la estructura. Y veo que se están montando andamios. Vamos a seguir con nuestro tour. Nos queda nada llegar a 6.000 seguidores. Y nos queda nada llegar a 10.000 seguidores también. Así que si te gusta mi canal, ya lo sabes. Cosas de YouTube. Torre D de decimocuarta. No te pierdas los vídeos. Son muy importantes, muy importantes, muy importantes. Tenéis detalles nuevos. Detalles exclusivos. En el vídeo del interior. O será en este mismo. Depende cómo me sale de largo el vídeo de fuera. Y el vídeo del interior. Pero tenéis detalles exclusivos para vosotros. Tres de decimocuarta. Tranquilidad en esta zona. Tranquilidad por el fondo norte. Demasiada tranquilidad. Hoy, sábado 4 de marzo de 2023. Nada, nada. No se mueve nada. Se viene solo ruido del interior. Por ahí sí que vemos trabajadores. Pero al exterior. Tranquilidad total. Sábado es sábado. Estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. El césped sigue cuidando ahí. Y las lámparas están colocadas en el fondo sur. Y tenemos una sorpresa muy interesante. ¡Hala! Las serchas. Están movidas. Se trabaja. Se hacen pruebas. ¡Guau, guau, guau! Impresionante. Impresionante. Por aquí tenemos operarios. Trabajando en la zona del lateral. Oeste. Y aquí en el fondo sur. Los trabajos que decía yo ayer. Los trabajos de las uniones. De las serchas. Bonito, bonito, bonita. Bonita imagen. ¡Guau, guau, guau! Eso es lo que decía antes. Es que la gronda de fuera está. ¡Oh! Está ahí con una ola. Ahora lo vemos. Nos vamos por los detalles importantes de la obra. Hemos bastantes avances desde ahí en Altaway. En la esquina. No, no, este. Sí, señor. Bien, 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 bien. Amigos. Bien, 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 bien. Está muy bien. Se presenta muy bien. En el fondo sur. Que da el más que da. En esta esquina del tipo Geo. Solo este, nada. No veo operarios. Lo que tenemos aquí, los operarios, los trabajadores de la limpieza. Ahí, guau, pipas. Muchas pipas. Ja, ja, ja. Muchos comer pipas aquí en el Bernabéu. Impresionante, impresionante esta imagen. Y nos vamos en la zona del mirador. A ver qué tenemos por el lateral este. La zona, en teoría, más activa. Y en práctica también, más activa de la obra. Boom, 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 que no encaja. Dale. Madre mía. Ahí tenemos los Spiderman. Está trabajando en la colocación de la lona blanca. En el lateral este. Guau, 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 guau. Espectacular. Madre mía, los Spiderman. Dios mío. Y aquí otra vista con las cerchas separadas del fondo norte. No he hecho pruebas. Sigue trabajando en las uniones. Y nos vamos hacia el lateral este. Quédate hasta el final del video que tienes muchos detalles en exclusividad. En este video. Lo que no se ve de... Vamos. No se ve. Lo tenéis de cerca, sentid a muchas cositas. Así que dale me gusta. Activa las notificaciones. Si no estás suscrito, suscríbete. En el lateral este. Vemos bastantes operarios. Como siempre. La zona más activa de la obra. Amigos. Bien, bien, bien. Me encanta. También me encanta esta obra. Y de aquí otra vista. Otra vista del fondo sur. Del mirador. Con los avances de la esquina noroeste. Y saltan chispas en el fondo sur. Los amigos. Bienvenido a mi canal. Otro día más. Lo que vais a ver en video. No te lo pierdas. Detalles y más detalles. Novedades y más novedades. De Artur de la obra del estadio Santiago Bernabéu. Así que quédate hasta el final del video. Que te vas a perder las cosas importantes del día. Avances. Avances diarios. Con Marianne Madridista. Si no estás suscrito. Suscríbete. Si te gusta el trabajo. Lo que estás haciendo en este canal. Dale me gusta. Activa las notificaciones. Vamos. Otro día más. En el Tour de la obra del estadio Santiago Bernabéu. El Tour de la obra del estadio Santiago Bernabéu. El Tour de la obra del estadio Santiago Bernabéu. El Tour de la obra del estadio Santiago Bernabéu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto ha sido el video de hoy con nuevos detalles de la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Si te gusta mi trabajo dale me gusta, activa las notificaciones y suscríbete también. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Un abrazo grande. Mañana tenéis el video del fútbol Real Madrid-Casilla de Valdebebas. Vamos. Un abrazo grande para todos. ¡Ala Madrid! Hasta la vista, baby.